De las composiciones del señor Alberto Aguilera, Juan Gabriel, al estilo norteñito con nuestros amigos Lari Fonseca. Esto se lo enviamos, se me dice. Música Perdonan si te hago llorar, perdonan si te hago sufrir Pero no está en mis manos, pero no está en mis manos Enamorado, enamorado, enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te perdes Ya 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 no te perdes Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y regresaba No me dijiste Y sin más ni nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte en oeste Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Y me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aperres Ya no te aperres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Y a ti te asegúe Lo que pasa No te hagas más daño No te aclaro Lo que pasa Que me hagan más daño No te aclaro No te aclaro No te aclaro Y a ti te aclaro Tiende ya tu cama y abre ya la puerta de tu casa y mira no Con tu carita tierna por mí no te preocupes yo me voy por la puesta tercera Vézalo con todas las ganas y otra vez intenta que lo extrañabas a pesar Que tuviste compañía y no de él y sino la mía sabes que es un encanto vida mía Todos sabemos la verdad y quieres compartir tu despiertad Con alguien que no te trate más Díselo, no puede continuar esta mentira Está desgastando nuestras vidas, corazón, no hay otra salida Es mejor no continúes ese camino Yo no fui aquel el que he vivido sino ese amor Que nos unió junto a nuestras almas Dile aquel que no, que no es el dueño del amor Música Todos sabemos la verdad Que quieres compartir tu despiertad Con alguien que no te trate más Díselo, no puede continuar esta mentira Que está desgastando nuestras vidas, corazón, no hay otra salida Música Que es mejor no continúes ese camino Yo no fui aquel el que he vivido sino ese amor Que nos unió junto a nuestras almas Y de aquel que no, que no es el dueño de tu amor Música De los boleritos románticos que se graban para ustedes Se llama Treinta Años Porque faltan palabras para decirte Música Porque sobran razones para explicarte Música Porque cuento los días de aquí hasta mayo Música Porque pasa la vida Música Música Y te sigo amando Música Porque tiemblan mis manos Música Cuando las tuyas Música Me hacen una caricia Música Te contrabando Música 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 Porque tanto te quiero Música Y porque te extraño Música Llegaste tú Música Música Y contigo se abrieron Música De nuevo a la vida Música Descansado el brazo Música Llegaste tú Música Música Y se fueron los fríos Música Se acabaron las penas Música Y al calor de estos labios Música Música Nació el amor Música Como nunca en la vida De mis treinta años Música Como nunca en la vida De mis treinta años Música Música Porque con nada compro Lo que tú me has dado Música Pero si de algo sirve Música Lo que he ganado Música Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Música Por compartir la vida Música Junto a tu lado Música Música Llegaste tú Música Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Música Descansado el brazo Música Llegaste tú Música 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 Y se fueron los fríos Música Se acabaron las penas Música Y el calor de tus labios Música 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 Como nunca en la vida De mis treinta años Música Como nunca en la vida De mis treinta años Música Como nunca en la vida Música Música De mis treinta años Música 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 Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que me decías Que me decías Música 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 Antes de que tus labios Me confirmaran Música 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 Su destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente en tus ojos, te estoy, te quiero, te quiero Desde que tus labios me confirmaron que me querías Ya lo sabías, ya lo sabías Se le enviamos los boleritos, se llama Resulta Resulta que ahora nada fue algo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida y mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Y entonces para qué tantas mentiras Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Eres joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentirosa Y entonces no podrás ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Dígame tu dolor y te disculpe por amor Que por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Y entonces no podrás quererte nunca como yo Te busca por dinero No creas tú que es por amor Yo sé que él es muy joven Mucho más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Y si te vas será un error Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Que eres joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentirosa Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Y entonces no podría quererte nunca como yo Te busca por dinero Y no creas que es por amor Yo sé que él es muy joven Mucho más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Y si te vas será un error ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De los temas norteñitos Se lo enviamos con nuestros amigos de Grupo Plan 7 Se llama Te presento a mi amante Son más virtudes que son defectos Son más ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú Y tú Siempre a la moda y con elegancia Niñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme el café Pues según tú No eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando con la tuya Llegabas tarde para variar Siempre de mal Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda a la moda No traía la can y ese negante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma Siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante La que no anda a la moda No trae alhaja ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma Siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte De las cumiecitas y el sabor de Supergitana En el grupo sensato Esto se lo enviamos Y llama El Paso del Indio Oye, José Parra Sube a la radio compadre ¡De la Lombo! Mira como baila el indio compadre Mira como goza el indio compadre Mira como baila el indio compadre Este es el paso del indio compadre ¡Suscríbete! 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 No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo trama con pesado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando nos va Yo ya vengo de Arturo Me llamo yo Me dicen el gotas blancas Y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme presionado Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Y hacerlo Que ordeno yo Pero allá Pero allá Qué linda es su riqueza Qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros Coñal y hasta casa nueva Sin decir dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Entre arroyos y maizales Donde me hicieron la voz Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro Al pie del gran cerro Vircón Hay en mi rayo Y una palma Donde lindo sale el sol Pero allí, allí hay Que bonita es mi sierra Pero allí, allí hay Qué linda su riqueza Pero allí, allí hay Qué orgulloso estoy de ella De los corridos clásicos con sus amigos en Sato Lo grabamos y dice ¡Corridos peligrosos, compadre! ¡Suéltalo! Por el almarquere del río Tierra y nosa hasta el areo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros ¡Suscríbete! 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 En el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos de norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a ese quien por el año del 40 José López de Linares sigue aumentando la cuenta Arturo Garzateviño hay en el 1160 Los pistoleros de Pama una pensa no la olvidan y se mueren en la raya no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando todos los mal decididos Desde aquí se le recuerda cantándole esos corridos Murieron porque eran hombres o porque fueran bandidos Se le enviamos de las composiciones de Raúl Parra para ustedes Grupo Supergitano y Grupo Sensato Se llama Star Sin Ti, se le enviamos Estar sin ti es como estar Bajo del agua es como estar sin aire Estar sin ti no puedo más Pues para mí eres más que indispensable Estar sin ti no se me da Pues no estoy hecho para soportarlo El tiempo mata si no está Dame un minuto para demostrarlo Porque sin tus besos, sin tu calor Siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me muero cada vez que pienso en ti mi corazón Porque sin tus besos, sin tu calor Porque sin tus besos, sin tu calor Siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me muero cada vez que pienso en ti mi corazón Y tal vez Si tú te vas No soportaré La soledad La soledad La soledad Porque sin tus besos, sin tu calor Siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me muero cada vez que pienso en ti mi corazón Porque sin tus besos, sin tu calor Siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me muero cada vez que pienso en ti mi corazón Porque estar sin ti, es mi perdición Estar sin ti es como está, bajo de aguas como estar sin aire Estar sin ti no puedo más, pues para mí eres más que indispensable Estar sin ti no se me da, pues no estoy hecho para soportarlo El tiempo mata si no estás, dame un minuto para demostrarlo Porque sin tus besos, sin tu calor, siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me muero cada vez que pienso en ti mi corazón Porque sin tus besos, sin tu calor, siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me muero cada vez que pienso en ti mi corazón Como que sin tus besos, sin tu calor Siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me vuelvo cada vez que pienso en mi corazón Porque sin tus besos, sin tu calor Siento que no vivo, siento que no estoy Siento que me vuelvo cada vez que pienso en mi corazón Siento que no vivo, siento que no estoy